Talento Bolivia Los coloridos bikinis espectaculares figuras de las diosas de No Somos Ángeles se apoderaron de nuestro sede y de sus pantallas. A todo esto, Nils no se pudo resistir. Él se acercó para conocerlas personalmente. Súper, súper cuerazos, la todita, la chica, súper linda, súper hermosa, ¿no? Un... un... sí. Te la quiero presentar, por favor, que te puede ser la chica, mira. Ella es Leonela, mira, Leonela. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cuando justamente estaba conociendo muy bien a las diosas del programa, Gina protagonizó una escena de celos que no solo incomodó a su novio. Igualmente. ¿Cómo anda, Leonela, todavía? ¿Qué? Igualmente. ¿Cómo anda, Leonela, todavía? ¿Qué? Oye, ¿qué, Gina? No, 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 no. Por parte de Gina no impidió que Nils dé rienda suelta a sus deseos. Vení, 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 vení. Ok, Leonela, acá te presento, ella es... Yuvinka. Yuvinka, Yuvinka. Yuvinka, ella es, mira, Fernanda. Hola, Fernanda. Ya ven, por aquí la tenemos a... Alejandra. Alejandra, se me lo vea que tacaña, Alejandra. La verdad, 100 puntos, todas las chicas. Miren sus cuerpazos, por favor. No, alto para mí, no le da a usted algo para allá. 100 puntos. Bien, chicas, felicidades. Una plaza para ustedes. Ok, después una vueltita puede ser acá para... Yo tengo 17 y medio años. Una vueltita, bien. Del 1 al 10, califica, chicos. Sí, sí. ¿Está bien? 101. Si empieza el mal rato que le hizo pasar su novia, Nils cambió a Gina por el team de diosas de No Somos Ángeles. ¿Usted cree que es una buena elección? Talento Bolivia.